Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy en este video, como vieron Hoy vamos a jugar El Raymond Franz De Rolox Acá estamos Con nuestro personaje protagonista Bueno, hay que sustituirlo en la caja Entre yo Y no me voy a juntar Bueno chicos Este juego es de terror Para salir los personajes que son Azul, Verde El naranja, el lagarto Y uno morado Que va bien terrorífico Dice que es el Charter 1 Tal vez hay un capítulo o dos Pero eso lo vamos a descubrir Más adelante Ay no Dice que Yo vi que hay que tener cuidado con los colores Que son azul, verde Naranja Y morado Se está cargando ahorita Acá empezamos Hecho Comienza el juego Comienza Comienza Ahí estoy yo Miren el que estaba echando Oh Oh Mundo extraño Malvados Que nos cambiaron el letrero Y apagaron el pozo Para que nos escucháramos Ay, no Ay, pobre No manches, nos están jalando Las patricias No, no No, ahí soy yo Hola, my gosh Wow Nos dicen los juradores que Ahí están unos bloques Que nos piden ayuda Porque se perdieron sus bloques Así que nosotros tenemos que encontrar Los bloques Bueno, acá va ¿Dónde estamos? Sí, tenemos que encontrar los bloquesitos Sí, muchos pinches Vamos a comenzar el juego Tres, dos, uno, ya Hay que encontrar No agarran mis bloques Bueno, tenemos que tener Muchos colores Porque obviamente no va a salir El pinche luz Ah, este también es un escondite Ah, este también es un escondite Ah, no La cosa que tengo conmigo Es porque ahí está Como ahí está Tres en el cuadrilla No es un escondite No es un escondite No es un escondite Cuando ya vamos y tiene que ver Cuando ya vamos y tiene que ver En esta ventaría Vamos a seguir En esta venta Vamos a seguir En esta venta ¿No? Aquí es donde no está A ver, vamos a ver ahora que no haya nada. Entonces nos podemos marchar. Perdón por que chicas. Ahí no hay tabú. Hay que tener mucho cuidado. 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 Eh, yo tengo que ir a la puerta. Hay que tener mucho cuidado. y ¿Qué pasó hermano? Se me curan los hermanitos No he encontrado ni un pinche loco porque estamos necesitados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡¿Voy a comer el semadero para el cirro?! ¡Fuera! ¡Amigate! ¡Dame te quiere! Por fin, al menos mis compas sirvieron Por fin Por favor, por favor No, 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 no El pinche verde Es el verde, no Pero nos dice que el verde es ciego Así que Nos salvamos Pero el pinche verde es más inteligente que el azul Porque cuando nos movemos en la caja Obviamente nos ve Hay tres del mismo skin Qué bueno que me moví No puedo ni siquiera saltar Ojalá que pudiera saltar Hay una tele Bueno, al menos tenemos una tele Para que no nos aburriéramos Vamos, comienza la partida Ay no Pero por qué Ay no, parece que el verde dice que se ha despertado Y que tenemos que encontrar botas de comida Ay no No quiero buscarla ni una bolsita de comidita Ay no A ver A ver Perte Ay no Bueno Como no hay ningún rap Voy a hacer mi propio rap Miren este rap 3, 2, 1 Nosotros tenemos que encontrar unos bloques Es que sé No tenemos que encontrar botas de comida Porque para el pinche verde Tenemos que encontrar botas de comidita Porque no es mi tradición No estamos en que encontrar botas de comida Y yo mejor Que para ti Porque ahí viene Porque el pinche verde No me promete 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 Ay no Seguramente está el verde Mejor me salgo ya Vamos a encontrar Las luces de la vida Que no me promete Y yo me voy a morir Porque ya me encuentro hasta la zona Así que mejor Vamos a tomar otra ruta Vamos Nos 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 vamos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Mucho miedo Chicos Ayúdanos Dejen el like Dejen el like Y suscríbanse al canal Dejen el like Y suscríbanse al canal O si no Les va a salir el verde En la noche Les va a jalar las patas Que ya voy a ver Tiene que abrir Nuestra Que todo En su sitio Vido Vamos a dar mucha falta Ay no Ay no Que está el verde Apuesto un millón de pesos Que le jala el perro Ay no Ay no Ahí está el pinche verde El verde Ay no No sé por qué Que por qué No está el verde Ah no Yo pensé Que era el verde Ay Dios mío Vamos compas Tiene la bolsa De comida Yo me voy Bueno voy a cantar Otro rap Porque ya me está Aburriendo Mucho Tenemos que encontrar Unas bolsas De comida Para el piso verde Que sea alineante Tiene que Esta es nuestra misión Y no me tendré Hasta encontrar Unas bolsas De comida Y de la mitad No estaba pronto Porque obviamente Va a salir Mucho verde Ay no Ay no Ay no Escuché caer y matar Yo mejor me voy Por aquí Así que Seguimos con este rap Bueno ya mucho rap Chicos Acá tengo mucho miedo Apuesto que Apuesto que Uno de los dos Muchos que Ya la solo El verde Están acá Vamos compas Ya llenaron Ya llenaron Dos Así que Solamente falta Bueno chicos Nos acabas de matar El pinche verde Que me cae Así que Vamos a dejar No me lo conté Y a terminar Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Y como puedes ver Iba a salir Una naranja Pero en la segunda Partida Vamos a ver Adiós